Dios amó al mundo, que nos dio a su Hijo. Tanto amó al mundo, que nos dio a su Hijo. Dios amó al mundo, que nos dio a su Hijo. En este cuarto domingo, nuevamente, la palabra del Señor llama nuestra atención. En la lectura del libro de las Crónicas, la Crónica quiere decir, es un resumen, una síntesis, que revela cómo mientras Dios quiere nuestra salvación, nuestro bien, nosotros a veces le correspondemos con la desobediencia, la rebeldía, el rechazo, e incluso con los que vienen a hablarnos en nombre de Dios, a recordarnos el mensaje, a recordarnos los mandamientos, lo que Dios nos dice y nos pide. Nosotros nos disgustamos, a veces los tratamos mal, a veces queremos deshacernos de ellos, ultrajar a quienes vienen a hablarnos en nombre del Señor. Hoy incluso, no sólo en un mundo que se confiesa a veces a ateo, agnóstico, escéptico, sino a veces dentro de los mismos cristianos bautizados encontramos actitudes de ese estilo, como un resentimiento a veces con la propia fe, como querer rechazarla y nos disgusta y nos molesta si alguien nos recuerda nuestros compromisos y nuestras raíces cristianas. Pero hay que hablar y la Iglesia tiene que mantener su fidelidad a la misión que el Señor le ha confiado. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos recuerda cómo sin merecerlo nosotros, Dios nos dio a su Hijo, nos mandó a su Hijo aún sabiendo lo que íbamos a hacer con Él. Sin embargo, Dios, por puro amor, decidió venir Él en persona a redimirnos, a salvarnos. Y en el Evangelio de hoy, en el diálogo de Jesús con Nicodemo, con este anciano fariseo de Israel, en ese diálogo tan interesante, el Señor le recuerda a Nicodemo esto. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo y le expresa el misterio precisamente de la salvación y de la redención. Pero como le dijo el Señor a Nicodemo, los hombres prefieren las tinieblas a la luz. A veces preferimos volvernos seguidores fanáticos de quienes hoy están proponiendo un mundo sin Dios, sin Cristo. Pero ¿para qué? ¿Qué saca el hombre con eso? Terminamos ir viendo cómo la humanidad se descompone, se destruye, se degrada. Jamás, no pensemos ni por un instante, que el hombre podrá construir un mundo feliz sin Dios. Y ese es el mensaje de este cuarto domingo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para recordarle a su pueblo que por haberse dejado engañar, seducir y conquistar por el mal, terminaron mordidos y picados por esa serpiente. Y la única salvación es el Señor, que Él viene y desde la cruz somos redimidos, perdonados, liberados, salvados de semejante daño que nos ha causado el pecado. Que el Señor en este cuarto domingo nos asista también para hacer esta experiencia. No nos avergoncemos de ser cristianos, de ser creyentes, de vivir este tiempo de gracia. Oremos mucho y que la palabra de Dios nos lleve a una sincera conversión, que nos lleve a abandonar la oscuridad, el pecado y el mal para vivir como hijos de Dios. Que el Espíritu nos siga asistiendo con su luz y su gracia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios amó al mundo que su Hijo nos dio.